Me gusta la disciplina, me gusta el trabajo, me gusta el esfuerzo, Dios no te regala comida, no, Dios te da la semilla, te da la tierra, te da las manitos, te da el sol, te da la lluvia, oh, las vacas dan leche, no, 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 hay un señor lechero que las tiene que ordeñar, y tiene que pasear a las vaquitas y el pastito, ¿me entendés? Entonces me carga esa cuestión de que todo es gratis, me carga esa ideología falsa y hipócrita de que pobrecito ladrón, una víctima social, no, porque conozco un montón de personas sumamente pobres que jamás cayeron en andar cogoteando, metiéndole un cuchillo en el cogote a cualquier persona, no señor, no señor, y no tienen por qué pensar, es que la sociedad me hizo narcotraficante, no señor, porque siempre hay opciones de vida. Ahora, si yo le abro la puerta y le doy perdonazo, y lo trato de una víctima social, o sea, seamos todos narcos, pues, entonces, ¿qué hizo él? Hizo lo que nadie se atreveía a hacer, las cosas firmes. ¡Ay! Es que fue contra los derechos humanos, y mi derecho humano de salir a la calle tranquilo, de ver que mis hijos puedan salir tranquilos a la calle, ¿acaso no es un derecho humano superior o mayor? Que la gente de bien, que nos gusta trabajar y luchar por la vida, no podamos salir a la calle tranquilos. ¿Cuál es el derecho humano del delincuente, del ladrón, del agresor? No señor, no señor. ¿Me gustan los bukeles? Sí, lo reconozco amplia y totalmente. ¿Algún drama con eso? ¿Algún problema con eso? Es que es justicia, es justicia. No, es que los derechos humanos, derecho humano, primero de la gente que se porta bien, después de las demás personas. Derecho humano a un delincuente, que él respete primero mis derechos humanos. A que si me gano el pan, ¿ya? Y trabajo 18 horas, y estoy todo el día trabajando para que después venga un ladrón y se robe mi teléfono. ¿Qué derecho humano? Me robó horas de vida, ¿me entienden? Me está matando en cuotas cada vez que me roba. No señor. El terror por el cual pasan nuestras familias todos los días no tienen nombre. Entonces el día de hoy me dicen Nayib Bukele, bravo, bravo, bravo. Sí, háganme un corte, digan esto, me da exactamente lo mismo. Sí señor, sí señor. No hay derecho. Nosotros como cristianos ortodoxos, nuestra iglesia, tal Serafina acá, tal Fran acá, si no ha sido por ustedes, por nosotros que vinimos a defender nuestra iglesia, quisieron quemar nuestra iglesia, destruirla, destrozarla. No, me cabríe. De verdad, súper buena. Todo el amor del mundo. A ti, ladrón, delincuente, te voy a visitar a la cárcel mil veces. Te doy la comunión, te acorto dos. Ni un drama. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Pero en la cárcel. En la cárcel. ¿Dónde tiene que estar? ¿Para que se sane, pues? ¿Para que se recupere? Sí señor, perdóname. Cada uno donde tiene que estar. Delincuente en la cárcel. Cometiste un error, pide perdón, resarcir el daño hecho, todo lo que usted quiera. Pero esta cuestión de darles todos los derechos del mundo. A nosotros nos pasó acá en la iglesia, nos robaron un ícono una vez. Un ícono de eso grande. Salió la carencita, mi niña preciosa, correteando al ladrón. El tipo con un ícono grande, corriendo por la calle. Lo atraparon acá en Providencia. ¿Ya? O sea, el tipo con las manos en la masa, literalmente, con un ícono gigante de la iglesia, corriendo por Providencia. ¿Ya? Lo detuvieron. Al día siguiente, al día siguiente, el tipo pasando por la puerta. Pasando por la puerta de la iglesia. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me citaron, escucha bien. Un año y medio después me llegó una citación al tribunal. ¿Ya? Para ir a presentar los cargos contra esta víctima de la sociedad. Que se había entrado adentro de una iglesia a robarse un ícono. Al Emilito, en pleno invierno, le robaron la estufa adentro de la iglesia. Estamos cabreados en la iglesia, estamos hasta acá que nos roben. La semana pasada... Teléfono, sí. Ah, le robaron a un joven de la iglesia en la cocina su teléfono. Entran a la iglesia a robar. A robar. Nos roban las tapas, los waterpots. ¿Pueden entenderlo? ¿Pueden entenderlo? Han entrado durante funerales, ¿ya? A los hijos, esposas del fallecido. Le empiezan a dar abrazos, lo siento mucho. Y ahí le están sacando las billeteras, las carteras. Porque el otro es con el duelo, con el momento de dolor. Están sufriendo. A familias que van saliendo con su difunto, le dicen, venimos de parte de la iglesia, nos tiene que hacer una donación. Ah, por el funeral. Eso hacen manga de buitres. Manga de buitres. No, señor. Nada de víctimas de la sociedad. Nada de víctimas de la sociedad. No, señor. No, señor. Delincuentes. Delincuentes. Y si hay hombres que con firmeza, con cojones y valentía, quieren hacer las cosas así como Nayib Bukele u otro, que lo hagan. Ahora, tienen todo mi apoyo y desde el punto de vista de la iglesia, la iglesia es jerárquica. La iglesia es monárquica y jerárquica. Ah, en la iglesia hay un orden y hay una fuerza. Perdónalos, señor. Sí, perdónalos, pero cuando están en la cárcel. ¿Me entendés? Nada de que no... Como ese buenismo. Creen que esa cuestión es cristiana. Creen que lo que yo estoy hablando es anticristiano. No. Lo anticristiano es no tener vías al día de hoy. Lo anticristiano es que te maten a un niño de cinco años, pues. ¿A dónde están los derechos humanos? ¿A dónde están los derechos humanos que te jodieron? Te jodieron la vida a una familia entera por el resto de la vida. No, señor. No, señor. No, señor. Estoy molesto. Estoy triste de ver que sigan matando a nuestros niños en la calle. Dicen una bala loca. ¿Qué? Una bala de un loco de mierda. Perdón que lo deje así. Que llega y empieza a pegar balazos y después le cae la bala a un niño, a un joven. Nuestros hijos, nuestros jóvenes asesinados en poblaciones, en las calles. Por imbéciles que se le ocurre empezar a disparar y que más encima después cuando lo logran identificar, no es que tiene que salir antes por irreprochable conducta anterior. Lo detuvieron 18 veces. 18 veces. Irreprochable conducta anterior. Ha tenido una buena actitud adentro de la cárcel. Tiene que salir a los 3 años. Y ese niño de 5 años que le jodiste la vida a la familia para siempre. No, ellos tienen que decir, bueno, está bien. No. Está bien que los perdonen, pero estando en la cárcel. Ni un problema. Ni un problema. Entonces el día de hoy, me gusta cómo está la sociedad, me revienta cómo está la sociedad. Me súper revienta. Dejé de creer en la democracia cómo está. Absolutamente. Absolutamente. Se volvió loco el padre. Me volví loco de indignación. De seguir que estén pasando estas cosas día a día. Tengo 4 hijos que salen en la noche. ¿Saben cómo me siento yo y mi esposa, cómo está mi corazón? Cada vez que salen ellos y cuando vuelven a la casa. Ay, gracias a Dios. Gabriel el año pasado. Ah, mi hijo mayor. Sí, una balacera en el local. Una balacera tirada en el suelo, las balas pasando por arriba en la cabeza de mi hijo. Era una discoteca. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Eso no pasaba en Chile antes? Descuartizado. Decapitados. Pedazos de gente. Gente torturada. No, pobrecitos. No, no, no. Pobrecitos no. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Esto igual que un niño malcriado. Un niño malcriado no se sana con una mejor psicología. No. Con firmeza y fortaleza. No hay otra. Lo hizo Dios con nosotros. Con el diluvio. ¿Sí o no? Sodome y Gomorra. ¿Sí o no? Dios actúa con fortaleza y firmeza. Entonces no me vengan a decir. Es que eso no es cristiano, padre. Lean la escritura. Lean la escritura. Lean lo que la iglesia ha hecho. Dios es todo amor. Todo misericordia. Y todo justicia. Y todo fortaleza. Y todo firmeza. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si viene un presidente de Chile así. Con fortaleza. Es que me van a quitar mis derechos. Me van a pedir el carnet en la calle. ¿Cuál es el problema? Aquí está mi cédula de identidad. Ah, es que no. ¿Cuál es tu problema? ¿Eres delincuente? ¿Te da vergüenza? Ahí está. Ahí está. Me llamo Francisco Gabriel Salvo. El bruce en garaje. Ahí está. Ah, mi carnet. Ahí está. Listo. Mi número. Ahí está. No. Mis derechos. ¿Derecho a qué? ¿Derecho a delinquir? ¿A robar? ¿Andar vendiéndole droga? Acá en la plaza de la iglesia. A veces no podemos estar por olor a marihuana que haya a las 12 del día. Y cuando uno se acerca y le dice. Oye, por favor. ¿Podríais fumar un poquito más allá? Que tengo la iglesia abierta. Está. Pasada marihuana. Quieta. Y creo cura desgracia. ¿Ah, sí? Eso es. Eso. Eso es lo que vivimos acá, pues. Eso es. Eso es nuestra realidad. Ah. Dura. Difícil. Me entran a robar. Pero ves que pueden. No entran a robar acá a la iglesia. La alcancía una vez la robaron durante un oficio fúnebre. Robando la alcancía. Se roban las velas. Se roban la alcancía. Se han robado los íconos. Le roban la estufa al Emilito. Se han robado computadores. Se han robado los baños. Se han robado. Lo trajo un taladro. La semana pasada yo estaba arreglando unas cosas abajo. ¿Ah? El taladro naranjo. ¿Ah? Lo tenía puesto ahí. Me di vuelta. No afuera. En el patio acá. Me di vuelta para arreglar una cuestión. Volví a mirar. Ya se lo habían robado. No. Suficiente. Se acabó. Sin llorar. Sin llorar. ¿Qué dice el señor? Dice. No. Todos irán a cero. No. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Aguántenselas. Lo hicieron mal. Bánquenselas. Bánquenselas. Haciendo hoy día. Lo siento. Es así. Es así. Ya estamos en la hora. En realidad. ¿Sí? Llevamos 50 minutos. Chuta. Ya estamos en la hora. Sé que era un programa especial de Navidad. Sé que fue un poco distinto. Pero es quien lo quiera. Pero es que nos ha pasado cosas en Chile. Sí. Que ha sido terrible. Totalmente. Es importante que podamos hablar de estos temas. Sí. 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 Habla más fuerte si no nos va a escuchar desde allá. Esa es una cuestión súper interesante que la gente olvida. Por ejemplo, cuando Cristo decía así como raza de víbora. Sí. Mucros blanqueados. Hoy día no exasperamos cuando alguien dice las cosas como son. El mismo Cristo lo hacía cuando tomó en el templo y sacó el látigo y al latigazo limpio a los mercaderes. O sea, ¿qué visión tienen de Cristo? Esa es mi pregunta. ¿Qué le han metido en la cabeza? Porque ese no es el Señor. El Señor es todo amor y todo justicia como lo decía el Padre. Y no se le olvide nunca eso a las personas. Sí. Es que es todo. Es que es todo. Es todo. Él es todo. Así como. Es que eso yo creo que se nos olvida a veces y nos quedamos con esta imagen. Vuelvo a insistir lo mismo. Como del buenismo. Como que no. Es que Dios es tan bueno que va a perdonar hasta Satanás. No. No. Pues Cristo está diciendo que no. ¿De dónde sacan? Esas locuras progres. Me tienen chato con esas cuestiones. ¿Me entiendes? Entonces digamos las cosas como son y yo soy el sacerdote que las dice tal cual. ¿Por qué? Porque no quiero que después me digan. Pero Padre ¿por qué nadie me lo dijo? Porque ahora te lo estoy diciendo. Esa es basura. Todo eso es basura y es mentira. Cuando te digan. No. Pero es que el amor es tan grande. Que está bien. Que delinque. Que mate. Que robe. Que viole. ¿Te gusta eso a ti? ¿Te gusta eso a ti cuando te toca a ti? No. No, no, no. No, no. No. Pero nada.